Hola, hola, bienvenidos a Juan Isabel. Hoy te los voy a preparar unas ricas papi yucas rellenas. ¿Y qué vamos a utilizar para estas papi yucas? Vamos con los ingredientes. De yuca vamos a usar el 40%. O sea, quiere decir que aquí, si aquí tengo en total un kilo entre papa y yuca, voy a usar 600 gramos de papa y 400 gramos de yuca. Si hago kilo y medio, voy a usar 900 gramos de papa y 600 gramos de yuca. O sea, al 40% tiene que quedar la yuca. También vamos a utilizar harina, una cebolla mediana cortada en brunoa o cuadros pequeños, pimienta al gusto, un tomate pequeño, dos huevos duros, un diente de ajo cortado en cuadrito, sal al gusto, una hojita de laurel y también vamos a utilizar perejil que está finamente picado. También vamos a utilizar aceitunas, la cantidad necesaria. Pasas, acá tengo unos 50 gramos. Yo acá tengo medio kilo de carne, no la tengo molida, la he cortado en cuadritos. Dos huevos, comino al gusto, una cucharada de pasta de tomate, aceite y también una cucharada de ají panca o ají especial. Ahora vamos con la preparación a la cocina de la carne. Lo primero que vamos a hacer es echar el aceite. Hay que echar un poquito regularcito porque aquí vamos a echar todos los ingredientes y van a necesitar que se hidraten bien. Ya, le vamos a dejar ahí que caliente. Una vez que nuestro aceite ya está bien caliente, vamos a echar la carne. Una vez que nuestra carne ya está selladita, le vamos a echar la cebolla. También le vamos a echar el ajo, la hojita de laurel, un poquito de comino, un poquito de pimienta, lo vamos a mover bien ahí. También le vamos a echar la sal. Aquí también vamos a agregar el ajo especial. También vamos a agregar la pasta de tomate. El tomate. Y también acá le podemos echar, si tenemos fondo de re, le echamos fondo de re. Si no tenemos, le echamos agua. Y lo vamos a dejar ahí que se cocine un momentito la carne. Acá también le vamos a echar las pasitas para que se vayan hidratando. Aquí vamos a rectificar la sal. Nuestro guiso ya está. Le vamos a sacar la hoja de laurel. Vamos a apagar el fuego y le vamos a echar el perejil. Ahora lo dejamos enfriar y vamos a ir a la mesa de trabajo para hacer nuestra masa de la papilluca. Ahora lo voy a pasar la papa a un bol más grande. Ya está fría con las manos bien limpias o si tuvieran guantes, con guantes. Y vamos a unir la papa con la yuca que ya están previamente prensadas. Lo vamos a unir. Y acá le vamos a incorporar un huevo. Siempre revisando el huevo. Nunca se le echa de frente en la preparación porque el huevo va a estar en mal estado y no va a lograr nuestra preparación. Hay que tratar de unirlo bien. Un huevo creo que es más suficiente. Un solo huevo además le vamos a echar. Y acá también vamos a probar la sal. Aunque la papilla y la yuca ya han sido cocinadas con sal, pero le falta un poquito. Y acá también le vamos a echar una cucharada de harina. Solo una cucharada. Y vamos a mezclar bien. Y ya estaría lista nuestra masa. Ahora lo que vamos a hacer es pesarlo para hacer nuestras papas del mismo tamaño. Vamos a hacer la papa de más o menos unos 150 gramos. Ahora lo que vamos a hacer es ponernos un poquito de harina en nuestra mano. Vamos a agarrar la porción. Vamos a separar un poquito. Y esto lo vamos a abrir. No tan delgado. No lo vamos a hacer tan delgado. Acá le vamos a poner su rellenito. No hay que abusar con el relleno porque también se puede abrir a la hora de cocinarlo. Le ponemos su huevito, su aceituna. Y con el pedacito que hemos separado, vamos a hacerlo como una tapita. Lo sellamos ahí todo. Y una vez que está toda armadita, le pasamos por harina nomás. Yo no lo voy a pasar por huevo, por harina nomás me voy a pasar. Y ya estaría nuestra primera papita. Lo tapamos y sellamos bien. Y lo pasamos por ladrita. Y así vamos a armar todas nuestras papitas. Una vez que ya están todas nuestras papas listas, vamos a ir a la cocina para proceder a hacer la fritura. Para freír las papas tenemos que tener que echarle bastante aceite para que se puedan freír bien. Y hay que esperar que el aceite esté a temperatura normal, como ya les he enseñado, para que se pueda freír bien. Como podemos ver, meto mi paleta y comienzan a elevarse las burbujitas. Eso quiere decir que el aceite ya es ideal para echar nuestras papitas a freír. Ahora lo ponemos sobre ahí y lo ponemos abajo, lo dejamos ahí, no lo movemos ahí. Y así es como quedaría nuestra primera papita. Cuando le echamos, no hay que estar manipulándole hasta que forme bien la costra, porque si no, caso contrario, se nos va a reventar. Ahora vamos a echar la segunda papita. Igual, ahí la dejamos y no la movemos, hasta que forme bien la costra. Y así estaría nuestra segunda papita y así vamos a freír todas. Y así quedaron nuestras papitas. Un dato muy importante, cuando empiecen a freír las papas, échenlo en su sartén y no la estén moviendo, porque si no, le va a pasar lo mismo que me pasó a mi leche. Lo comencé a manipular, se reventó, toda la harina se salió y me acabó ensuciando el aceite y tuve que colarlo para seguir friendo mis demás papitas. Pero así quedaron nuestras papitas, ¿ves? Están súper doraditas. Acá vamos a poner, ustedes lo pueden acompañar con su ensaladita que les guste. Yo le voy a hacer acá simplemente una salsita criolla con su cebollita, su ají, su colantrito y su sal. Pero ustedes lo pueden hacer con la, puede ser también con ensaladita de lechuga. Si le queda rellenito, también lo que pueden hacer es abrir la papita, cortarlo. Lo pueden presionar para que abra ahí y... Le ponemos más rellenito. Para el que come esté contento ahí. Le ponemos un poquito más de relleno. Y también le podemos poner una aceituneta. Y así es como están quedando nuestras ricas papillucas. Prepárenlo, salen súper ricas. Síguense suscribiendo a mi canal y también síganme en mi página de Facebook con Isabel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!